Bueno, pues muchas gracias por la invitación y pues bueno, se trata de exponerles un poco las lecciones de lo que nos hemos enfrentado a este proyecto. Voy a hacer mención de qué trata, sí, muy en general. No es la charla, digamos, para profundizar en de qué trata, pero un poco para estar en el mismo contexto. ¿Qué hacen los algoritmos de inteligencia artificial que se han implementado? Bueno, de manera muy general, se trata de juntar, hacer sugerencias, que estos algoritmos puedan hacer sugerencias de vacantes de empleo hacia un perfil, hacia una persona buscadora de trabajo y al revés, a una empresa que tenga una vacante, hacerle sugerencias de candidatos que puedan cubrir ahí el puesto. ¿En qué se está basando? Del lado del CV, en conocimiento, la parte de la experiencia, las herramientas, las certificaciones que pueda tener alguna persona, contra la parte de conocimientos, funciones, herramientas también y certificaciones que se requieran del lado de las vacantes. Aquí el tema y seguramente esta parte, digamos, de hacer match, pues no es para nada nueva. Sin embargo, el tema de los algoritmos pasa porque, sin duda, es de entrada una relación de muchos a muchos, un CV con varias vacantes, una vacante con varios candidatos posibles. Pero aquí lo trascendente y la parte de calibración de estos algoritmos de inteligencia artificial, pues están basados en probabilidad de colocación, que se pueda realmente contratar, que tenga posibilidades de ser contratado una persona en un puesto vacante. Y esa es la parte importante porque no se trata de hacer un match de, te piden de este lado conocimientos y tú tienes esos conocimientos, bueno, entonces haces match y ya tienes cierto porcentaje de compatibilidad. No es así, sino con base en las descripciones, pues lograr establecer esta parte de probabilidad de colocación. Y es un poco el reto. De manera general lo tenemos y ha habido muchos intentos, muchos intentos de hacer esto que estamos planteando, sin embargo, pues no encontramos esas herramientas ya construidas o esas plataformas ya construidas y es que nos aventamos a hacer este proyecto, ¿no? Meter la parte de inteligencia artificial a esto que es, pues, bastante noble y de bastante impacto para la persona, la sociedad en general, ¿no? Es una cuestión de apoyo directo hacia buscadores de trabajo en el país y eso, pues ya da mucho. Nosotros como Servicio Nacional de Empleo tenemos esta parte de capacidad de atención, tenemos la parte de los protocolos y demás que debemos seguir para atender a alguien de manera personal. Sin embargo, se trataba de ampliar la cobertura, de que los algoritmos nos ayuden a ampliar esto y podamos llegar a más gente, a más empresas, a más buscadores de trabajo y hacerlo bien. Dejen paso. Bueno, un poco tratando de tener un acrónimo, ¿no? Un poco para explicar esto. Esta parte de las lecciones para la transformación, lo que hicimos, estoy utilizando esto, ¿no? Que si fuera una palabra como tal en español, seguramente notarán que hasta faltas de autografía, ¿no? Pero esta parte de lánzate, ¿no? Un poco que me ayuda a irles explicando a ustedes con cierta estructura, ¿no? ¿Y de qué trata esto? Bueno, la L, ¿no? Me refiero a liderazgo en administración de proyectos. Esta parte de la mezcla que hay entre un proyecto de inteligencia artificial con otros, ¿no? De innovación de tecnología, de lo que quieran, pues pasa por tener claro esta parte de la administración de proyectos, de visualizarlo así. El final de cuentas es un proyecto, ¿no? Entonces, quiere decir que tiene un objetivo. Esto de que, bueno, seguramente lo han escuchado demasiado, ¿no? La parte de los proyectos de inteligencia artificial deben tener un objetivo muy claro de negocio, debe tener impacto y demás. Pues eso lo tenemos de cualquier proyecto y es a lo que me refiero acá, ¿no? No se pierde. Al ser un proyecto, pues necesita eso. Necesita saberse qué objetivo estamos persiguiendo, el impacto que estamos buscando tener o lograr. ¿Perdón? ¿Se perdió? ¿Se escucha? ¿Se escucha? ¿Se escucha ahí bien? Te escuchamos bien. Adelante. Ok. Vale. La parte del liderazgo, les comentaba, tiene igual que otros proyectos, ¿no? Un inicio y un fin, se debe cuidar la parte de los involucrados aquí, involucrados en todos los sentidos, ¿no? Aquellos que son directos, los jefes, que tenían que estar autorizando esta parte del proyecto, todas las áreas involucradas en esto, y convencerlos de lo que estábamos buscando, ¿no? Para que apoyaran justamente la implementación de algo como lo que estábamos planteando, ¿no? Y este convencimiento, pues va de forma personalizada e individual. O sea, tuvimos que abordar a directores de diferentes áreas, de la parte normativa, de la parte de coordinación, los que se encargan de la parte de intermediación laboral, los jefes con la parte del apoyo para poder desplegar esto. Esto fue presentado incluso con la secretaria, el subsecretario, en fin. Es una cuestión que, insisto, no debe perderse, ¿no? La parte de inteligencia artificial sin duda entra aquí, pero es un proyecto más, es un proyecto que tiene que liderarse y tiene que involucrar a todos los que de alguna forma participarán, ya sea en sensibilización o de plano en apoyo directo a que esto funcione. Acción latera, ¿no? Un poco seguimos, la parte de las etapas, lo partimos, ¿no? Bueno, es ir por la parte de los insumos, ¿no? Y los preparativos para trabajar en un proyecto como este. La estructura de datos, sin duda pasamos por ello y que fuera lo más sólida, lo más confiable, lo más veraz, lo más rápida, lo más resiliente que pudiera ser. Y eso, pues, implica muchas cosas. Entonces, estamos ante una instancia de gobierno que, como muchas, seguramente, pues, no se ha cuidado del todo la parte de metadata, toda la parte de limpieza de los datos y demás. Y tuvimos que trabajar en ello, sin duda, ¿no? Entonces, antes de entrar al proyecto ya como tal, pues, tuvimos que barrer un poco la casa, ¿no? Estructurar nuestros datos y una parte, al menos como para que el equipo ya de los especialistas en inteligencia artificial pudieran comenzar a trabajar. Y no quiere decir que ellos no tuvieron que hacer nada después de esto, ¿no? Pero poner en orden los conceptos, los objetos que teníamos nosotros y la parte de la unión de los datos con otras instancias. Tenemos información del Seguro Social en el que vemos los datos de personas que terminan siendo contratadas en un empleo formal. Entonces, había que hacer toda esta parte de conjunción y de limpieza de estructura, ¿no? Establecer las métricas, obtener con base en el conocimiento organizacional que teníamos. Si hablábamos de empleo, teníamos que ordenar un poco ahí también el tema conceptual de lo que estábamos buscando, ¿no? Hubo una cuestión de fusión de experiencias, tanto del equipo, de los especialistas en inteligencia artificial, como de parte nuestra, para poder estructurar los datos como se requerían y establecer las métricas que íbamos a estar persiguiendo, ¿no? Incluso cuestiones filosóficas que no habíamos puesto antes, ¿no? No había, a lo mejor, esa necesidad de establecer esos pasos intermedios. Y con esto me refiero muy rápido a que, a lo mejor, hablábamos de colocación de empleo. Sin embargo, previo a la colocación, pues pasas por un proceso de entrevista y necesitas saber si se entrevistó o no se entrevistó a la persona como para ver qué ven la trayectoria correcta, ¿no? Si logra esa primera entrevista ya es un punto intermedio. Este tipo de definiciones, de etapas, por las que iba a estar sucediendo la trazabilidad del dato, pues es lo que nos iba a permitir tener la claridad de qué era lo que teníamos que cuidar, ¿no? Y, sin duda, ya viene todo el proceso del modelo, de todos los modelos, ¿no? Que literalmente fueron miles de modelos los que se establecieron para poder seleccionar al que más se apegaba a lo que requeríamos, ¿no? Y con los datos con los que contábamos. Norma disfuncional. Un poco comentarles esta parte, y menciono como disfuncional porque, bueno, el contexto ideal, ¿no?, para un proyecto como este es estar en un, tener un marco de innovación y estándares de inteligencia artificial en el país, ¿no? La gran sorpresa, pues, que ni siquiera lo es, pero ya se imaginarán, pues es que no existe esto, ¿no? En sexenios pasados, y seguramente ustedes tienen parte de conocimiento, se ha intentado establecer marcos de innovación en el gobierno, y no se ha logrado implementar como tal, ¿no? Igual estándares de inteligencia artificial en el país, pues también hay muchos intentos, hay varias oleadas en los que se ha aproximado un poco esto, pero al final, si en estos momentos buscan alguna norma, cuál es la que aplica para temas de innovación o de inteligencia artificial, lo voy a focalizar a para el gobierno, pues verán que no existe, hay muchos documentos y mucha información ahí en la que nos podemos basar, pero nada que nos arropara un poco, ¿no? Que arropara el proyecto en el cual lo tendríamos que basar. Entonces, había que darle la vuelta a la norma, ¿no? Y hablo de darle la vuelta sabiendo que hay temas de fiscalización, ¿no? Estás hablando de que hay recursos de por medio, estás hablando de que tienes auditorías, ¿no? Hay revisiones, tienes rendición de cuentas, transparencia, eres un funcionario público y todos los involucrados son funcionarios públicos de este lado. Entonces, hay que rendir cuentas. ¿Cómo le damos la vuelta a la norma sin este marco de innovación? Y al ser innovación, aquí lo que resalto, y ustedes lo saben perfectamente, pues está casado con experimentar y con errores, ¿no? Innovación sin esos dos componentes, o sin esos dos parámetros o características, simplemente no va, ¿no? Están amarradas. Entonces, ¿qué hicimos? Un poco quitarle el foco al proyecto, es decir, no basar todo el proyecto en los resultados que esperábamos de la parte de inteligencia artificial, porque eso era ponerle el foco, ¿no? Entonces, se empezó a construir como un componente más de algo, de un proyecto más grande, ¿no? Entonces, le quitas el foco de entrada, no protagonizando, no haciendo protagonista la parte de inteligencia artificial, de tal forma que te permita desarrollarlo, sin que puedan voltear a ver y observar cuáles están siendo los resultados inmediatos, ¿no? Y hablando de inteligencia artificial es algo que, pues, debemos tomar en cuenta. Si echas a andar, ¿no?, estos algoritmos, simple y sencillamente sabemos, ¿no? Nosotros técnicamente sabíamos que los resultados no iban a ser inmediatos, que iban a suceder ciertas etapas, ¿no?, de aproximaciones para ver que todo funcionara. Por más que se hubieran entrenado los modelos, esta parte de los algoritmos, aunque llevaran tiempo ya con una parte de entrenamiento, pues, la realidad es eso, ¿no? Este, al final te pueden cambiar ciertas cosas. Estás cambiando, este, hasta estructura de datos, catálogos y demás. Entonces, esperabas que no fueran de inmediato los resultados y, pues, eso había que cuidarlo, ¿no? Entonces, a eso me refiero a que le quitamos un poco el foco a esta parte. Y para eso también lo que hicimos fue montar este proyecto en algo más grande, ¿no? Y como qué proyecto más grande, estábamos hablando de transformación digital en el Servicio Nacional de Empleo. Servicio Nacional de Empleo forma parte de la Secretaría del Trabajo. Lo que buscábamos es hablar de transformación digital en el Servicio Nacional de Empleo. Y eso también ustedes conocen perfectamente, que no se trata de digitalizar todo, ¿no? De informatizar todo, de hacer sistemas, este, en sintonía. Es hacer la transformación incluso de procesos, la forma de operar, las dinámicas que se siguen, ¿no? La parte de los resultados que estamos buscando. Esto implicaba, pues, un proyecto mucho más grande. Si metemos, que fue lo que hicimos, este proyecto de inteligencia artificial dentro del marco de la transformación digital, pues eso lo permitió ocultar lo suficiente como para no estarle exigiendo a esta parte de algoritmos de inteligencia artificial un resultado inmediato. Y, bueno, lo que buscábamos es que los resultados, como tal, de estos algoritmos, pues, cayeran por su propio peso, ¿no? Es confiar, es como tener a un aprendiz de algo, estarle invirtiendo a un aprendiz. Y así lo vimos. Los resultados no los íbamos a esperar. De inmediato, todos fuimos muy transparentes en decir, bueno, tengo a un aprendiz de esto, ¿no? Y vamos a invertirle y lo vamos a estar coachando y lo vamos a estar monitoreando y lo vamos a estar siguiendo y va a dar resultados. Y en eso estamos. Es la línea que se está siguiendo con este proyecto. Entonces, a pesar de que no exista la norma o porque no existe la norma, pues, se cuidó el arropar un poco el proyecto dentro de otro para que nos diera chance a poder avanzar, ¿no? A desarrollarlas, todo lo que se requiriera y a tomar, sobre todo, el tiempo que fuera necesario, ¿no? Estas primeras letras de este acrónimo que tengo acá, que estoy planteando, tienen que ver más con la parte organizacional. Lo otro ya está más apegado a cuestiones de los algoritmos del proyecto en específico. La S, por ejemplo, me refiero a la parte de sesgos. Había que cuidar también la parte de los sesgos, pero sobre todo culturales. Y lo sabemos. Esta parte de los algoritmos, si algo tiene una cuestión ética, ¿no? De implementación de inteligencia artificial, pues, es todo un tema, ¿no? Es algo que hay que estar al pendiente y así lo hicimos, ¿no? Hemos estado cuidando mucho esto, pero iba más allá de cuidar sesgos o que no perdernos, ¿no? No perder en el radar, que también estamos hablando de sesgos culturales, a los cuales teníamos que abocarnos también, no nada más, como tal, la parte de los algoritmos, para que se fueran acompañando, se fueran complementando. Al momento en que describes profesionalmente a alguien a través de un CV, la gente no estamos acostumbrados a describirnos, ¿no? De manera adecuada en cuanto a conocimientos, en cuanto a esta parte de las funciones y demás. De repente dejamos ver estos sesgos ahí plasmados y no se diga para describir un puesto vacante, ¿no? Si menciono, bueno, debes estar bien vestida, ¿no? Y cuestiones por el estilo, ¿no? Exagerando ahí en la frase. A ver, pues ya estábamos hablando de otra cosa. Entonces, por más que cuidáramos la parte de los algoritmos sin tener una campaña muy específica para que los empleadores, ¿no? Las empresas, los encargados de recursos humanos, también fueran adecuando este lenguaje, pues iba a ser un tanto imposible, ¿no? Los algoritmos están preparados para esta parte de los sesgos, pero necesitamos estas otras acciones en específico con la gente que está vaciando los datos, tanto quienes están llenando su propio CV como quienes describen las ofertas de empleo. Entonces, hay mucho que cuidar en este aspecto, ¿no? Apenas veíamos directoras generales de la banca aquí en México, hablan de sesgos inconscientes, ¿no? Y ellas mismas, digamos, como mujeres que ya son CEOs que están en estos puestos de liderazgo, reconocen que se toman decisiones de repente que afectan a las mujeres, pero no es algo consciente, ¿no? Entonces, ahí hay todo un reto, ¿no? Tenemos modelos que para ciertos puestos, ¿no? En lo que se piensa es en un hombre al momento de describir, y lo haces a lo mejor no de manera consciente, no estás hablando de falta de capacidad de las mujeres. Eso por hablar de uno de los aspectos de sesgos, ¿no? Pero está el de la edad, está el de las personas con discapacidad, está el de las personas con ciertas etnias. Entonces, hay todo un tema ahí que, volvemos, no es nada más la parte de cuidar, la parte de los algoritmos de inteligencia artificial, sí tomar las veías ahí, pero tienes que tomar también acciones en otro sentido, ¿no? Con los clientes, de manera generalizada, lo menciono así, ¿no? Porque si no, esto no avanza, no se complementa, ¿no? ¿Qué hicimos acá? Quitar variables del conocimiento de los algoritmos, quitarlos en cuanto a, del cuerpo principal de conocimientos de ejecución, pero, pues, los mantenemos, ¿no? Estudiados y monitoreados en paralelo. Sabemos si hay sesgos y sobre eso calibramos la parte de los algoritmos. Entonces, va en ambos sentidos esta parte. De los cuidados que tener en este punto, ¿no? Asociados especialistas. Aquí, vale la pena, ¿no? Reconocer aquí la colaboración. Primero, mi primer contacto acerca de esto fue Jesús Ramos. Entonces, era buscar a gente que supiera de esto, ¿no? Que en verdad conociera mucho sobre el tema, ¿no? Adolfo de una... Y, sin duda, la líder de esto ha sido Liliana Millán. El juntarnos con estos en un ambiente en el que hay mucho ruido, ¿no? En general, sobre la inteligencia artificial, pues, es clave, ¿no? Hay muchos pseudocientíficos de datos y lo sabemos. Hay muchos fracasos en este tipo de proyectos por... desde el planteamiento del proyecto, pero sobre todo en la especialidad de inteligencia artificial, ¿no? Y lo hemos visto, no menciono para no quemar a nadie ni herir ciertas susceptibilidades, ¿no? Pero hay plataformas enormes que han tenido proyectos sobre esto, sobre la parte de match entre un currículum y las vacantes, y que han sido un fracaso, ¿no? Y por cuestiones de sesgo, de cuestiones de discriminación y demás. Entonces, había que buscar a quienes fueran especialistas en esto y esto también ha sido clave, ¿no? Hemos trabajado ya durante dos años en este proyecto. Pues, bueno, se han hecho las sinergias correspondientes. Hemos juntado conocimientos de negocio con conocimientos de inteligencia artificial y finalmente tuvimos, ¿no? Coincidimos en aventarnos a hacer el proyecto, cuidando los aspectos que he mencionado hace unos minutos, pero aquí buscamos que el éxito fuera conjunto, ¿no? O que el fracaso fuera conjunto. Esperamos que no es así y no va en esa trayectoria. Así que creo que vamos a tener una exposición de resultados bastante buenos en unos meses. Vienen más etapas de este mismo proyecto. Al menos son tres las que se plantearon desde un inicio y vamos bastante bien. Y había que aventarse, había que comenzar, ¿no? Entonces, tenemos la camiseta puesta y creemos que vamos a lograr hacer esto bastante bien con resultados que ya está anotando. El proyecto ya está implementado, ya se está utilizando directamente por buscadores de trabajo, en donde se expone, es en el portal del empleo que tenemos. Entonces, ya está ahí, ¿no? No es algo que estemos guardando en laboratorio, aunque tenga etapas, punto era lanzarlo y que comenzara ya a obtener o lograr los primeros resultados e ir calibrando eso, ¿no? Un tema de tecnología libre. Por ahí nos fuimos, ¿no? No le apostamos a alguna plataforma comercial en particular. Incluso había plataformas que conocimos, ¿no? Para comenzar este proyecto, pero que tenían algoritmos semánticos, no era inteligencia artificial, no iban a aprender, tendríamos que estar detrás, digamos, de esta calibración nosotros mismos, digamos, un equipo especialista tendría que estar detrás si no tuviéramos que la parte de inteligencia artificial, porque no iban a aprender, ¿no? Simplemente íbamos a estar haciendo empates vis a vis, ¿no? Entre una cosa y otra, entre un currículum y una vacante. No había algo que nos funcionara, ¿no? Que nos tendríamos que haber quedado con algo mucho más simple, cuestiones estadísticas, image vis a vis y listo, ¿no? Versus la parte de la colocación. Lo que necesitábamos era asegurar que estos algoritmos nos fueran ayudando a que se apuntara hacia probabilidades de colocar a las personas, porque si no nos íbamos a quedar, pues, a media, sin duda, ¿no? Entonces, nos fuimos por ahí. Este equipo de especialistas que ha estado trabajando, pues, lo hizo prácticamente de cero, con conocimiento a lo mejor ya en algunos otros proyectos, pero no había, pues, de otra si queríamos el tramo completo, ¿no? Lograr los resultados que nos estábamos planteando, pues, no había herramienta en el mercado que nos ayudara. Y aquí, nada más, para enmarcar un poco el tema, sin ser exhaustivos aquí con la explicación de esta lámina, lo que les mencionaba del proyecto de transformación digital, lo que se planteó desde un inicio, desde antes de comenzar con este proyecto de inteligencia artificial, era transformar al Servicio Nacional de Empleo, ¿no? Y meterlo en una cuestión, en una trayectoria de transformación digital, desde la definición del valor público que se tuviera, qué establecer, qué mejorar, qué poner en blanco y negro, ¿no? Hasta la parte de estrategia ya como programa sectorial, al hacer toda esta alineación, ¿no? Con objetivos y los servicios definidos de lo que nos iba a funcionar para lograr ese valor público o esas estrategias del programa sectorial, la parte de ordenar los procesos, ¿no? Hacer esta parte de mapeos y mejoras en la parte de procesos de operación y demás. Y luego, sí, ya viene la parte de la plataforma digital, ¿no? Y hasta abajo, como siempre, está como soporte, ¿no? La infraestructura tecnológica. Pero fue en el marco, digamos, de todo esto que pudimos introducir este proyecto de inteligencia artificial. De otra forma, lo vería complicado. Sin duda, pues no estamos, digamos, con la carta abierta para hacer este tipo de proyectos. Y sí normatividad que nos apoyara la parte de estrategia digital nacional, ¿no? Este planteamiento que da marco a todas las instancias de gobierno, pues ni siquiera existía, se acaba de liberar el año pasado. Así que tuvimos que adelantarnos un poco a eso y hacer planteamientos como este proyecto que menciono para poder avanzarle, ¿no? Cuidando, definiendo y asociándonos de manera adecuada y dejando, sobre todo, insisto, en que corriera el tiempo, ¿no? Que corriera el tiempo, darle chance a que respirara el proyecto para que empiece a arrojar resultados. Es por ahí, ¿no? Es, no sé, este, Jesús, pero en cuanto a la presentación sería esto. ¡Gracias!